Muy buenas tardes. Buenas tardes, querido. ¿Cómo estás? Igual, igual. Compartiendo la mesa. Raro me parece, sin embargo, importante. Nos conocemos hace muchos años en situaciones agradables, porque las situaciones siempre fueron agradables. Con el tiempo se pusieron un poco desagradables. Sí, es verdad. Debemos recordar el pasado. Usted dijo cosas de mí. Usted dijo cosas de mí. También debe reconocerlo. Y utilicé el mismo método suyo. Creo que ahí está el dolor. No utilicé el mismo método, hizo otros. Usted, yo lo pensé mucho antes de lastimarlo. No, no me lastimé. En lo absoluto, no me lastimé. Yo creo que sí, porque no se olvida. Déjame invitarlo a que usted tenga el placer de olvidarlo. Están, bueno. Vamos a tratarlo. Oiga, pero cuéntenme algo. Yo la conozco, señoras, a Karen Linda hace más de 20 años. Y les puedo decir que cuando la conocí, era una chicuela de 18 años. No. Sí. No, tenía mucho menos. ¿Menos? Yo te digo una cosa, y voy a decirlo por primera vez. Para poder yo entrar, yo mentía mi nombre, mi apellido, mi edad, todo. Porque yo era chiquitita. Que tendría 16 años. Tenía 14 años cuando yo empecé. Pero tenés un cuerpo asazo, pues hijita. Por favor, la cara. Nunca he sido boletuosa, pero muy definida. Pero muy formadita, muy definida. Así es como engaño a mi gran amigo del alma, César Anchundia, director de todo el departamento del grupo Vistazo, Hogar y Estadio en ese tiempo. Y me logra sacar en portadas muy subestivas. Hablemos de la niña. ¿Cómo fue su niñez? ¿Quiénes son sus padres? ¿El hogar donde se crió Karen Linda? A ver. Es una situación muy, muy complicada de explicar y tal vez de entender. ¿Por qué? Porque Karen Linda nace muy pegada a la Iglesia Católica. Muy, en un hogar conservador de doctrina a palo. Así, como tenía que ser. Si era de pegarte, te pegaban. Si era de darte, te daba. Y luego, por medio de mis primas, conocen otro tipo de iglesia, otro tipo de religión. Muy marcada por la Iglesia Mormona. Comienza un recorrido de religiones y de encontrarnos. Pero muy pegada a Dios. Hasta el punto que pensé que podía ser monro. Gracias a mi Dios hizo que Karen Linda cogiera otro camino. Porque con una educación muy difícil yo pude haber hecho cualquier otra cosa. Pero gracias a Dios, este camino de metas, me acuerdo del libro de metas, Mormón, que cada semana yo escribía con tanto anhelo. ¿Me entiendes? Voy a llorar. Voy a llorar. La primera invitada que mientras llora ha decidido levantárselo de la mesa. A ver, quiero ver esto de nuevo. Karen. Disculpa. No, no, pero nada. No, he querido ser mal educada. Te sentiste mal. Te sentiste mal. Sí. Para que estés un poquito mejor, vamos a cambiar de tema. Ya, relajémonos un poquito. Vamos a hablar de tu ingreso. Estudiante de periodismo, ilusionada como todo el mundo, ¿no? Y comienzo a darme cuenta de qué es lo que yo quería hacer. Así que tomo la decisión de estudiar, termino la carrera, me graduo de periodista y sigo el transcurso del tiempo mientras yo soy muy planificada. Y al ser muy planificada, obviamente, antes de graduarme yo ya estaba viendo qué iba a hacer. Sabía que la plaza era difícil. Ya había hecho muchísimas pasantes. Sabía cómo era el ambiente, sabía todo. Así que dije, no voy a conseguir trabajo rápido y no puedo esperar. Necesito, soy mamá adolescente, necesito mantener a mi hija en ese tiempo sola. Así que digo, realmente tengo que trabajar. Porque yo, en la época que tú me conociste, yo ya había querido cambiar de vida hace muchos años. ¿Cómo cambiar de vida? Cambiar de vida, ¿no? O sea, ya no dedicarme a la parte artística, ¿no? De Karen Minda la modelo en ese tiempo, sino ya realmente tener un trabajo estable. Así que decido hacer un programa diferente, algo que no se haya visto en Ecuador y que yo pudiera venderlo. Decido tomar en la intimidad con Ecovisia Internacional. ¿Por qué tenés dudas frente a la televisión, frente al país? ¿Cuándo? ¿En la marcha? Porque consideré que era un emblema para la causa que yo decía. Aquí estoy yo dispuesta a que realmente pudiera cambiar la situación para todos en este país, sobre todo las mujeres. ¿Por qué no? Por los tabús, por los miedos, por todo lo que se me iba a venir encima, preferí tragármelo. ¿Y qué? ¿Pero te han propuesto alguna vez acostarte con Ana? ¿Por bien? Pregunta pesada, me voy a tomar una copita. No, 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 no se preocupa. ¿Pero le han propuesto? De todo, no, realmente desde que se sabe que tú llegas a un puerto, a una ciudad, a un lugar, a un sitio, realmente podrías despertar muchos intereses de muchos caballeros. Nunca faltó una llamada de, tal vez, alguien muy VIP dentro de la ciudad, un empresario, alguien dedicado a la política. ¿Qué significan sus hijos? Las hijas, las hijas es todo, Dios. Ahora tengo la ayuda de Daniel, ¿no? Que es mi pareja, no me he casado. Este año va a tardar. Giovanni siempre me ha rehusado el matrimonio. Pero ya van a ser 11 años con él. Y la gente me dice, ¿por qué Karen Minda no está con un viejo billeteado? Y yo le digo, en primer lugar, los viejos billeteados, los cuales yo saqué, exprimí, viví, la gocé, ya pasaron. Ya estuve, después de una noche de placer, acostada y diciendo, wow, estoy en un yate, estoy de viaje, pero ahora quiero vivir yo, mi vida normal, no el paraíso creado por un acompañante forrado en billete.